PAK Quiero Publicar Todos anhelamos ese momento. Sí, el momento de recibir ese mensaje en el que un editor nos dice que desea publicar nuestra obra con su sello editorial. Sabemos que esto es cada vez más difícil, pero también sabemos que se puede conseguir. Con el PAK Quiero Publicar, nosotros queremos ayudarte en esta complicada pero apasionante aventura. Con el PAK Quiero Publicar, analizamos tu borrador con sus puntos fuertes y débiles. Preparamos tu currículum literario y tu presencia online como escritor. Corregimos exhaustivamente tu borrador final. Registramos tu obra para blindarla contra plagios. Te ayudamos a presentar el manuscrito a editoriales de la mejor forma. Y te asesoramos sobre tu contrato de edición. Trabajamos con autores de cualquier lugar del mundo. Gracias a internet, donde quiera que estés, podremos llegar a ti y ayudarte. Y además, lo haremos de la forma más personalizada y adaptada a lo que necesitas. Si deseas información sobre este servicio, no tienes más que enviarnos un correo electrónico a talleresliterariosonline.com También puedes consultar todos nuestros servicios y todo nuestro trabajo en el apartado de servicios para autores de nuestra página web www.talleresliterariosonline.com